Para todo el mundo, señoras y señores, en el UFC. Ambostal es impresionante, un lleno total. Listo, aquí está el campeón. De 55 mil espectadores. Nuevo récord de asistencia. Ahí están los colores, verde, blanco y rojo. ¡Viva como es! ¡Viva como es! ¡Ahí está el gigante! ¡Es un toro! ¡Claro en las puertas, señoras y señores! Poder con poder, dinamita con dinamita. Puños con buena puntería. Viene muy bien preparado. Orgullosamente con raíces mexicanas. ¡Es tiempo de pelear! ¡Pobre la derecha! Justo a la altura de la Quijada. ¡Fuego! ¡Toma tú, lechita y a vendí! ¡Fazultazo tremendo, Rocky! ¡Otra vez lo penetra! ¡Cruzado derecha! ¡Le apagaron la luz! ¡Qué pelea! ¡En vivo, en directo! ¡100% en español! ¡Qué bárbaro!